Por ejemplo Se me ocurre que hay un mago fabuloso que inventa un nuevo universo Por ejemplo Donde tu eres luna, donde soy tu sol Donde puedo acariciarte cada noche Mientras no es tu gran amor volver a amarte Por ejemplo Me imagino que en tus brazos yo desnudo tus más íntimos secretos Por ejemplo Te lo juro No me importa Por ejemplo No me importa si me queman tus besos No me importa si me queman tu amor Siento calor con los ojos abiertos Vendido a tu cuerpo reviento de amor Y no me importa si me queman tus besos No me importa si me queman tu amor Siento calor con los ojos abiertos, rendido a tu cuerpo, reviento de amor Y no me importa si me queman tus besos, no me importa si hay veneno en tu amor Si he de morir con los ojos abiertos, rendido a tu cuerpo me muero de amor Por ejemplo, se me ocurre que hay un mago fabuloso que inventa un nuevo universo Por ejemplo, donde tú eres luna, donde soy tu sol Donde puedo acariciarte cada noche y en la luz con gran amor volver a amarte No me importa si me queman tus besos, no me importa si me queman tu amor Siento calor con los ojos abiertos, rendido a tu cuerpo, reviento de amor Y no me importa si me queman tus besos, no me importa si me queman tu amor Siento calor con los ojos abiertos, rendido a tu cuerpo, reviento de amor Y no me importa si me queman tus besos, no me importa si hay veneno en tu amor Si he de morir con los ojos abiertos, rendido a tu cuerpo, reviento de amor Llego de amor con los ojos abiertos rendidos a tu cuerpo Por ejemplo Me imagino tantas cosas cuando a mi lado te tengo Llego de amor con los ojos abiertos rendidos a tu cuerpo Que eres tú no hay yo tu sol Por ejemplo Y en una nube de amor viajamos a otro universo ¡Allá voy! ¡Allá voy! Llego de amor con los ojos abiertos rendidos a tu cuerpo Mírame Por ejemplo Tus brazos desnudando Tus más íntimos secretos Llego de amor con los ojos abiertos rendidos a tu cuerpo Tantas cosas me imagino Por ejemplo Te desnudo a tus sentidos y tú me das amor No me importa si me quemas tus besos No me importa si me quemas tu amor Siento un calor con los ojos abiertos rendidos a tu cuerpo Reviento de amor Y no me importa si me quemas tus besos No me importa si me quemas tu amor Siento un calor con los ojos abiertos rendidos a tu cuerpo Reviento de amor No me importa si me quemas tu amor